hermano que valorado en cuánto está lo que te robaron anoche aquí en la gallera aproximadamente tiene unos días que también vinieron y penetraron a este lugar que se llevaron la primera vez domingo se robaron dos plantas una planta de luz y dos bocinas y anoche volvieron nuevamente donde está ubicada esta gallera para que la gente tenga una idea cuál es el nombre tuyo y la policía está haciendo algo para tratar de apresar a esto ok ok gracias la semana